Ok, vamos Fíjate piándote por nuestra tensión Todo el mundo es percepción Solo técnica, administración El tiempo y su extensión Corte tiempo Acelera el tiempo de administración El mundo y su tensión Donde pones tu atención Esta es tu migración No hay ni bien, ni mal Ni bien, ni mal Ni bien, ni mal Ni bien Corte tiempo Acelera el tiempo de administración El mundo y su tensión Donde pones tu atención Esta es tu migración No hay ni bien, ni mal Ni bien, ni bien Ni bien, ni bien Ni mal, ni bien Ni bien ¿Qué? 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 Es incoherencia ¿Qué? 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 Acelera Con el tiempo Acelera Aburrimos sin fin Cuando canto dispone a todo Por dentro de mi muerte Me he doñado por mis sueños Y me voy a encontrar En tus sueños Para pesco Por dentro de mi muerte Nunca Reco, Reco Don't Quieres Escucha Comunita Te Aro 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 Si nadie escucha El tiempo de administración El mundo y su tensión ¿Dónde pones tu atención? Esa es tu fijación Esa es tu fijación Esa es tu fijación